Una de las cosas que más me gusta de la docencia, tanto universitaria como la de chiquitectos, con los talleres, es la cantidad de cosas que aprendo. No solamente enseñas tú, sino que casi es más lo que te dan ellos y lo que te nutre ese taller o esa clase. Yo creo que lo que más tenemos que aprender es lo que decía ahora, esa capacidad de extrañamiento y de cuestionamiento de absolutamente todo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Esa capacidad de preguntarse por qué las cosas son así, que muchas veces ya estás metido en la rueda y no te preguntas por qué esto es así y nadie se ha planteado cambiarlo. Entonces me parece que eso es una cosa muy significativa y muy a tener en cuenta. Esa capacidad de sorpresa, de vivir cada cosa como algo nuevo, de ser siempre optimista, de ver siempre un lado, proponer soluciones como muy locas. En estos talleres participativos hemos tenido soluciones súper locas de cosas, de un carril bici aéreo, o sea, unas cosas que decías, bueno, me encanta. Entonces creo que esa capacidad de sorprenderse con las cosas y de cuestionar todo, que es un poco también el espíritu crítico, que es lo que un poco proponemos en Chiquitectos. Cambiar el estado de las cosas me parece que es con lo que yo me quedaría de la infancia. Pues nada, buenos días. Hoy nos tomamos un café con Almudena de Benito. Hola Almudena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Que ya se dedica sobre todo a la innovación educativa, ¿no? Desde su proyecto Chiquitectos. Y vamos a empezar ya la entrevista. Bueno, Almudena tienes una tesis doctoral, ¿no? Que también es sobre los mismos temas sobre los que trabajas, que se llama La infancia en casa. Quería saber si nos puedes contar un par de ideas clave o alguna idea así que podamos entender rápidamente sobre cómo ha evolucionado el espacio de los niños y las niñas en el interior de las casas. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Sí, la tesis lo que intenta es demostrar cómo el valor que cada sociedad da en cada momento de la historia a la infancia se refleja en la estructura arquitectónica de la casa. Entonces, es un tema... A ver, es una tesis de arquitectura, pero es una tesis que habla de sociología, que habla de psicología, que habla de educación, que habla de crianza, que habla de control, de muchísimas cosas, ¿no? Pero básicamente hay un hilo conductor, que es lo que tú decías, ¿no? La evolución del cuarto de los niños. Entonces, realmente la tesis empieza en la edad media y acaba en la actualidad, ¿no? En la edad media los niños y las niñas directamente no tenían cuarto porque su infancia se acababa a los siete años. A los siete años les mandaban directamente de aprendices a algún taller y se acababa la infancia en ese momento, ¿no? La habitación de los niños y las niñas no aparece hasta el siglo XVIII y solamente en las familias burguesas. Así son casi siempre espacios residuales, bueno, pues bajo la escalera o cerca del servicio, casi siempre para que se hicieran cargo de ellos, ¿no? Los criados o las criadas ahí cercanos a la cocina, ¿no? No es hasta el siglo XIX cuando aparecen las primeras teorías sobre el juego, ¿no? En Alemania e Inglaterra, cuando ya se empieza a hablar de cuarto de los niños, propiamente dicho, ¿no? De cuarto infantil. En Alemania se les separa a las niñas de los niños y sin embargo en Inglaterra lo que se separa es el cuarto de juegos del cuarto de dormir, digamos, de lo que es el dormitorio, ¿no? Luego, después, en el siglo XX, ya con la revolución industrial, empiezan las viviendas obreras, ¿no? Y es la primera vez que en planos, bueno, perdón, un poco antes en Francia ya empieza a aparecer también el cuarto de los niños, vamos, el cuarto infantil en planos. Pero siempre aparecen vinculados al cuarto de la madre, ¿no? Que es la que, digamos, se hace cargo, ¿no? Y parece que están un poco divididos por edades, como cuarto de bebés, cuarto de adolescentes, ¿no? Eso es lo que aparece en planos, ¿no? Y después, como decía, la revolución industrial, pues empieza, es la primera vez que aparece como el cuarto de los niños, ¿no? Como tal, el cuarto infantil como tal, pero en realidad no es por una necesidad infantil, sino que es por una necesidad de intimidad de los adultos. O sea, que no se está buscando el bienestar infantil, sino más bien el adulto de aquí dejamos a los hijos y las hijas apartados y nosotros un poco hacemos lo que queremos, ¿no? Esa es un poco la historia. Bueno, la tesis está enmarcada en Europa Occidental, pero es verdad que hay un capítulo que se dedica al estudio de las case study houses en Estados Unidos, ¿no? Que son 36 proyectos que están entre 1945 y 1966 y que, bueno, en estas viviendas realmente son estas típicas imágenes que tenemos todo de madres estupendísimas en la cocina, pero con una cocina abierta, pero que en el fondo están vigilando a las niñas y a los niños todo el tiempo, ¿no? Entonces, hay un cuarto, es verdad que se tiene interés por el cuarto infantil y hay cuartos de juegos, ¿no? Y ya empiezan a estar vinculados, ¿no? También a la parte más privada de la casa, ¿no? A los dormitorios y a padres, ¿no? O a otras estancias, ¿no? O al salón, casi siempre suelen tener... Bueno, las case study houses son todas casas maravillosas y están siempre con acceso al jardín, ¿no? O con ventanales, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que a Europa eso llega, de alguna manera esa influencia llega y Le Corbusier es el primero que en... ¿Cómo se llama esto? En la unidad de habitación de Marsella, que no me acordaba del nombre aplica un poco estos principios a su manera, ¿no? Es verdad que la unidad de habitación de Marsella lo que tiene es un arriba o un espacio de infancia y, bueno, hay dos habitaciones para los niños que están separadas por un tabique móvil que se puede ampliar. O sea, empieza ya a haber como un cierto interés en Europa en eso, ¿no? Luego ya llegan los 60 y los 70 con un interés muy grande en la psicología infantil y, bueno, ahí lo que ocurre es el descubrimiento de... Vamos, empieza a aplicarse el tema del plástico en el mobiliario, ¿no? Con lo cual todo este tema de mobiliario un poco como lúdico, hinchable, ¿no? Estas sillas, bueno, pues aparece la silla Panto, ¿no? Todo este tema de mobiliario porque la tesis va en paralelo, ¿no? Lo que es la arquitectura también con el mobiliario infantil, ¿no? Es verdad que el mobiliario infantil también aparece en el 18, pero en realidad es como un mobiliario en miniatura, ¿no? O sea, lo que hacen es coger el silloncito tal y lo hacen en pequeño, pero bueno, ya es un interés, ¿no? En la ergonomía infantil, ¿no? Y en el bienestar infantil. Y luego en los 70, como de los 70 a los 90 más o menos, lo que ocurre es que el mobiliario empieza a ser un mobiliario transformable, ¿no? O sea, es esto que vemos de cunas que crece, la silla trip-trap esta que se va transformando y va creciendo y luego se convierte en silla normal. Una cosa clásica también de los 80 son estos muebles que se baja la cama, entonces de día son cuarto de juegos y de noche son dormitorio, ¿no? Y cambia la configuración. Y así más o menos hasta llegar al siglo XXI, que realmente lo que tenemos es el cuarto expandido, ¿no? O sea, el cuarto expandido, el cuarto conectado. Los niños y las niñas ya colonizan directamente toda la casa, ¿no? Ocupan todas las estancias de la casa. De hecho, son casi como los más importantes. Recuerdo que en mi tesis tenía una viñeta que era como una especie de alfombra gigante azul, ¿no? Y una niña como haciendo gimnasia rítmica y la familia ahí en un silloncito y decía, le hemos dado todo el espacio que necesitaba, ¿no? O sea, como que al final los hijos, ¿no? Y la diga, pues se llevan como lo mejor, ¿no? Y bueno, pues al final la casa en el siglo XXI además pierde un poco ese sentido como único, ¿no? Porque ahora mismo la infancia es una infancia nómada, es una infancia que va cambiando, ¿no? Cuando no está en casa de los abuelos, está en casa del padre o de la madre porque tienen custodia compartida. Entonces al final el cuarto se multiplica. Y la realidad es que, bueno, ya cuando son más mayores y adolescentes casi que la casa la llevan en el móvil, ¿no? Mis amigos, mis juegos, ¿no? Mis fotos y mis cosas. Entonces yo creo que un poco la, o sea, al final la conclusión un poco de la tesis es que casi empieza como acaba, ¿no? Que es con la sala multifuncional medieval en la que se hace todo, ¿no? En el medio se recibían visitas, se hablaba de negocios, se cocinaba, se dormía. Y eso es lo que pasa un poco ahora en nuestro salón, ¿no? Del siglo XXI. O sea, tenemos una cocina abierta, tenemos un espacio en el que se duerme la siesta, se come, se juega o bien analógicamente online. Es un espacio invadido por los niños. Casi todas las que tenemos niños pequeños hay una época en la que el salón está absolutamente invadido, ¿no? Y de hecho ayer me acordaba de esta científica que puso un tuit durante el confinamiento que se hizo viral, que estaba haciendo una entrevista para la CNN, ¿no? Y se la vea ella en una silla, ahí como medio en pantalón corto, pero con una chaqueta, con el portátil en la silla y todo el cuarto del salón inundado de juguetes, ¿no? Y decía, para ser honesta, ¿no? Y puso ella las dos cosas. Claro, exacto. Entonces, bueno, eso es un poco una evolución en cinco minutos de unos cuantos siglos. Yo entiendo que es muy difícil hacer un resumen de lo que uno ha estudiado en la tesis, pero bueno, yo la he bicheado un poquito porque me ha parecido muy interesante y me ha parecido muy interesante tu enfoque, la verdad, como muy poliédrico así desde muchos puntos de vista, ¿no? Como también esto de los muebles, del control, del movimiento de los niños, ¿no? Que al final te paras a pensarlo y es siempre ambiguo, ¿no? Entre jugar y controlarles, ¿no? Es un poco raro. Exacto. Claro, es un descubrimiento. En realidad es lo que pasa cuando haces una investigación, ¿no? Que tú empiezas la investigación por un camino y luego te vas por otro. Y este tema de los dispositivos de control realmente fue un descubrimiento durante la tesis, ¿no? Y te das cuenta que en todas las épocas se ha intentado controlar el movimiento de los niños y de las niñas, ¿no? Con el andador, con un montón de sistemas, luego con la trona que le ponen un juego. Entonces, es donde empieza el control y donde acaba el juego o viceversa, ¿no? Y es verdad que hoy el dispositivo de control por autónomas es la pantalla, ¿no? O sea, que parece que es libre, pero al final están ahí controlados, ¿no? Y se ve cada día en un restaurante. La verdad es que fue uno de los descubrimientos de la tesis y, bueno, yo me lo pasé, la verdad, muy bien. Me lo pasé muy bien investigando. Y con respecto a esto que decías, de que al final, o sea, también me parece curioso de que en la casa va evolucionando el espacio y parece como significativo del espacio que realmente les damos en la sociedad. ¿Tú crees que, o sea, bueno, parece como un reflejo, ¿no? Lo que pasa en la casa con respecto a lo que pasa en la sociedad. ¿Tú crees que los niños tienen el espacio que les corresponde hoy en día? ¿Esta sería otra pregunta? Bueno, yo creo, la verdad, que obviamente en el entorno en el que nos encontramos, ¿no? De Europa Occidental, país desarrollado, clase media alta, ¿no? Sí, el problema es en otros entornos, ¿no? Donde probablemente en otros países más pobres, donde probablemente no tienen ese espacio, ni en la casa, ni obviamente en la sociedad, ¿no? Hay sociedades todavía, o sea, todo el tema del maltrato infantil, bueno, el maltrato en la escuela que ya se ha prohibido, ¿no? Pero hay muchísimas cosas que yo durante la tesis además estuve investigando, ¿no? Y había una ley en Inglaterra, se aprobó antes una ley en contra del maltrato animal que del maltrato infantil, ¿no? Y se daba un poco la idea de dónde estaban, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues en determinados entornos, yo creo que sí, en otros muchos queda muchísimo trabajo por hacer, ¿no? Y no digamos ya de la ciudad, o sea, una cosa es la casa, que es el espacio privado, y otra cosa es la ciudad, ¿no? Donde yo creo que la infancia es la... O sea, infancia, adolescencia y un poco todos los ancianos, ¿no? A la tercera edad, son los andes olvidados, ¿no? De la sociedad. Sí, claro, de las ciudades. Muy bien. Tu proyecto principal de trabajo se llama Chiquitectos, ¿no? Me gustaría, porque ya tiene una trayectoria a cierto tiempo ya de evolución. Me gustaría que nos comentases un poco cómo surgió y algo sobre su evolución, hacia dónde está yendo ahora, etcétera. Bueno, Chiquitectos, la verdad es que sí, ya 10 años llevamos justo, o sea, este verano 10 años, que me parece increíble haber empezado esto y seguir aquí todavía luchando, sobreviviendo a la COVID, a todo, ¿no? Pero, bueno, pues nada, Chiquitectos, la verdad es que surge en un momento de la crisis, ¿no? En plena crisis inmobiliaria se unen una circunstancia personal, bueno, dos circunstancias personales en realidad. Una que yo, bueno, pues acabo de tener a mi hijo, que nace en 2009, después de un despido improcedente, totalmente, ¿no? Bueno, embarazada y entonces, bueno, pues me dedico a tomarme un año de crianza y al año es, pues, 2010, plena crisis inmobiliaria, ¿no? Causada por toda la burbuja, bueno, por todas estas cosas que ya sabemos. Entonces, ahí empiezo a hacer una reflexión, ¿no? De qué ocurre, dónde estamos yendo, por qué hemos llegado a ese punto, ¿no? Por qué el trabajo de los arquitectos y las arquitectas está tan mal visto, ¿no? Bueno, pues obviamente ha habido muchos años en los que se ha construido al margen de la sociedad, ¿no? Sin tener en cuenta ni sus necesidades, ni sus deseos, ni nada y, bueno, pues eso nos lo hemos ganado, ¿no? Entonces, me parece que al final la arquitectura nos rodea permanentemente y condiciona nuestra vida. Entonces, pensé, bueno, creo que la manera de atajar este problema y de volver a dar importancia al espacio que nos rodea, ¿no? Y al entorno arquitectónico es empezar por la infancia, ¿no? Es atajar el problema desde pequeños. Lo que pasa es que, obviamente, ahí estaba sensibilizada porque yo acababa de tener un hijo y, obviamente, me interesaba muchísimo todos los temas educativos, ¿no? Entonces, bueno, ahí me lanzo a la piscina y monto esto y empieza... Y la verdad es que, bueno, pues empieza a tener bastante éxito y seguimos, ¿no? ¿Momentos así como de cambio o momentos hitos? Bueno, uno es este, obviamente, el que estamos porque ha supuesto un cambio radical. Hemos estado nueve meses completamente paradas. Nosotras, claro, trabajamos con todo lo analógico, trabajamos con maquetas. No hemos empezado a hacer talleres hasta diciembre del 2020, que han sido los primeros. Y ha sido un año duro en el que nos hemos tenido que reinventar en muchísimos aspectos, ¿no? Y el primero es la enseñanza online, cosa a la que yo me resisto o me resistía porque entiendo que no es lo mismo un taller en el que estamos trabajando con las manos hacerlo online. Entonces, bueno, hemos tenido ya varias experiencias y han resultado bien, ¿no? Y el otro punto de inflexión, que es una cosa que además se ha visto en la trayectoria de chiquitectos durante estos años, es que al principio nosotros hacíamos talleres solamente para niñas y niños, ¿no? Sí. Y de repente, en un momento dado, eso ha cambiado y los padres y las madres quieren compartir ese tiempo con sus hijos y con sus hijas. Y eso antes no ocurría. O sea, antes triunfaban los talleres solamente infantiles. Y por demanda de público hemos empezado a hacer ya talleres familiares porque, bueno, los adultos estamos buscando el pasar un tiempo lúdico con nuestras hijas o con nuestros hijos en una actividad de calidad, una actividad interesante que no solo les aporte a ellos, sino también a nosotras, ¿no? Entonces, eso yo creo que han sido como dos cambios que sí nos han hecho... Bueno, al final son cambios en función de la demanda, ¿no? Y de lo que te pide la sociedad, ¿no? Pero sí nos han hecho un poco cambiar y evolucionar en el planteamiento de los talleres. Muy significativo, ¿no? Esto de que las propias madres y padres quieran participar o quieran hacer talleres a la vez. Por su cuenta también. Sí. Y también he visto que habéis trabajado en participación con niños, ¿no? Y con niñas. Lo que me parece muy curioso, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué resultados prácticos pueden aparecer a partir de esto? Sobre la participación, la verdad es que es un tema un tanto polémico, ¿no? Porque, o sea, polémico en el sentido de que la gente vende mucho la palabra participación y luego no es real. Entonces, yo te puedo decir que hemos hecho muchísimos talleres participativos y no te puedo contar ningún resultado. Claro. Sí, y es súper triste porque al final has creado una ilusión, has creado un proyecto, has trabajado con muchísima gente y en nuestro caso personal hemos visto muy pocos resultados, ¿no? Uno de los casos más de éxito que hemos tenido, bueno, pues es con un colegio, con el colegio video, en el que, bueno, pues estuvimos trabajando un año con ellos como proyecto y hubo una parte del proyecto que era, bueno, pues intentar transformar el colegio, ¿no? Entonces, con la metodología de Design for Change, que es la que utilizamos nosotros como que es una metodología de Design Thinking, pues lo que hicimos fue hacer una exploración en el cole y realmente ver qué se quería cambiar, ¿no? Pero cosas que realmente podían asumir los niños, ¿no? Y las niñas. Entonces, el propio alumnado propuso cambios, ¿no? En diferentes cosas, o sea, los focos de atención eran completamente diversos. Obviamente, nosotras queríamos llevarlas a la parte de arquitectura, ¿no? Y, bueno, al final con esa metodología es como un acompañamiento y dices, bueno, vale, que nos toca hablar de la comida del comedor, pues vamos a hablar de la comida del comedor. Entonces, ahí sí que al final sí que se propusió una serie de acciones como, bueno, un sistema, o sea, por ejemplo, estaban muy descontentados con la comida del comedor, entonces, bueno, pues propusió un sistema de que los manteles eran una encuesta y un buzón de sugerencias para cambiar la comida, un semáforo del ruido, porque también tenía muchísimo problema de ruido en el comedor, ¿no? Entonces, se creó un semáforo del ruido para medir el ruido que había y las mesas menos, esto lo inventaron ellos, ¿no? Las mesas menos ruidosas tenían cinco minutos más de recreo, ¿no? Que era como el premio. Este era un edificio que tenía un problema porque era un edificio de oficinas, entonces se había acondicionado para cole, pero claro, un edificio como de cinco plantas. Entonces, todo el movimiento de los estudiantes era por las escaleras de emergencia que estaban como cerradas, ¿no? Y entonces se desorientaban mucho. Entonces, crearon una señalética para acondicionar las escaleras y luego, pues, para decorarlas. Y bueno, ese fue un poco el resultado y realmente se hizo y luego se hizo una exposición y se invitó a toda la comunidad educativa, ¿no? Pero luego hemos hecho muchísimos proyectos que al final no se han quedado en nada. O sea, hemos hecho el diseño de las bibliotecas del siglo XXI, un proyecto precioso con la Casa del Lector y la Dirección General de Bibliotecas para el mercado de verduras que estaba enfrente de Matadero, que no tenía uso. Bueno, pues, ahí se quedó. Luego hemos hecho cosas también con el Ayuntamiento de Alcobendas, que eso sí que creo que se llevó a cabo el año pasado, además justo antes de la pandemia, en febrero, de mejorar la accesibilidad a colegios, ¿no? En la Moraleja, toda esa zona norte hay un problema, Alcobendas, hay un problema que todo el mundo va en coche a los coles. Y entonces los niños y las niñas propusieron soluciones para evitar los atascos, para ir andando, etcétera. Y luego, bueno, el proyecto más grande fue con DCN, con el Distrito Castellana Norte, que estuvimos trabajando en toda la parte con varios colegios de la zona norte para ver cómo les afectaba el plan general, ¿no? Que ya ha empezado, ¿no? Prácticamente que va a afectar a toda la zona de San Martín. Entonces ahí sí que se ha hecho una recogida de opiniones que en principio se iba a tener en cuenta por los redactores del proyecto, ¿no? Pero también ahí está, parado. Entonces, mi experiencia con participación es que está muy bien la participación, pero si se llega hasta el final, ¿no? Claro. Sí, es muy difícil. Hacer todo este trabajo y que se quede en un cajón me parece una pena, ¿no? Sí. Bueno, pero el trabajo participación lo hacéis. Otra cosa es que luego la sociedad esté receptiva, ¿no? Para continuar con los resultados y llevarlos a cabo. Exacto, exactamente. Luego también me parece que es muy actual lo que estabas diciendo antes sobre las pantallas, ¿no? Que es una cosa que preocupa bastante también y que también estabas hablando antes de Chiquitectos, ¿no? Esta dicotomía al final entre lo analógico y lo digital que resulta bastante difícil también a la hora de educar a nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Porque ellos son nativos digitales, nosotros tenemos también más bagaje analógico. Tú que lo has vivido más de cerca, ¿cómo crees que podemos abordar este tema sin entrar en prohibirles lo digital, ¿no? Porque es lo que les llaman, lo que les interesa, pero para que también tengan un contacto con lo analógico que también tiene un valor muy importante, ¿no? ¿Cómo crees que esto...? Claro, o sea, al final vivimos en una realidad digital que no podemos obviar y no podemos evitar, ¿no? Y nuestras hijas e hijos nos ven con el móvil, nos ven con la pantalla. Ellos mismos el año pasado han tenido un montón de clases online o se comunicaban con su familia durante el confinamiento a través de videollamada. Entonces, es una realidad que no se puede obviar. Yo creo que, como todo, ¿no? Lo mejor es el equilibrio, ¿no? Dar cada cosa en su justa medida. Obviamente, las pantallas a un niño de tres años creo que no le aportan absolutamente nada, ¿no? O sea, a mí me aterra, de repente, ver a un niño en carrito por la calle con un iPad, ¿no? Y dices, madre mía, con una tableta, ¿no? Y dices, madre mía, lo interesante que es ir mirando lo que te rodea, ¿no? En un carrito con dos años o en un restaurante, ¿no? Que te dan la tablet y a la venga, ¿no? Lo que decíamos antes, el control. Entonces, creo que lo suyo es el equilibrio. O sea, creo que hay una parte que hay que controlar de tiempos, porque es verdad, pero es que también los adultos los tenemos que controlar. O sea, yo misma tengo una alarma de control del tiempo en el móvil, ¿no? Porque si no, te pasas allí horas. O sea, engancha mucho, ¿no? Y es un poco adictivo. Entonces, creo que hay que controlar, primero, por un lado, tiempo y por otro lado, contenidos. O sea, creo que no se puede dejar a un niño o una niña sola delante de una pantalla en la que tiene acceso a absolutamente todo, ¿no? Y eso es, ahora mismo, yo creo que es un tema que creo que a los adultos es lo que más nos preocupa, ¿no? El acceso a un montón de información que nosotras, de pequeñas, no teníamos, ¿no? Pero, por otro lado, en cuanto que a una niña o a un niño lo llevas a la calle o lo llevas a un bosque y le das un palo, te das cuenta de que no ha perdido ninguna capacidad de juego, ¿no? Y que muchas veces es un poco de pereza. O sea, incluso, por eso yo creo que están triunfando el tema de los talleres familiares. Porque a veces, ¿qué juego? ¿Y no sé qué? ¿Sabes? ¿O qué hago? Estás cansada del trabajo, ¿no? Y entonces, yo creo que cada cosa en su justa medida. O sea, el enseñarles que la tecnología es importante porque te abre muchísimas puertas y te permite hacer muchísimas cosas que antes no podían hacer. Pero también, de verdad, que lo analógico es fundamental, ¿no? O sea, escribir, dibujar, construir con las manos. O sea, eso mueve unas conexiones neuronales que no tenemos con una pantalla, ¿no? Entonces, yo creo que... Yo doy clase también en la universidad, en la red Juan Carlos, y todos los años le ponemos un ejercicio a los alumnos de arquitectura que es un ejercicio a mano, completamente, o sea, sin autocar, ¿no? De proyectos. Claro, se vuelven locos, pero al final llegas a sitios inconscientes de tu pensamiento que no llegas a través de una pantalla, llegas solo con la mano, ¿no? Y es mucho más intuitivo. Entonces, me parece que, bueno, la dificultad está en el equilibrio, pero sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal, el equilibrar las dos cosas. Y, desde luego, también a determinada edad. Yo creo que eso, niños de dos años con iPads, me parece... O sea, yo sigo diciendo que para estudiar o para tal, escribir, dibujar, subrayar, todas esas cosas, antes de leer un PDF, ¿no? O sea, me parece que a lo mejor ahí estoy un poco todavía chapada a la antigua, pero creo que la conexión mano-cerebro tiene muchísima más importancia de la que pensamos. Sí, es muy difícil. Yo recuerdo que di una clase en la universidad y todo el mundo estaba mirando la pantalla del ordenador en lugar de mirarme a mí. Y les dije, pero, ¿queréis cerrar los ordenadores todos, por favor? O sea, no apuntéis, no hace falta que apuntéis nada, ¿no? Pero es muy impactante el cambio generacional en ese sentido, porque nosotros no... Bueno, en ese momento que estudiábamos en la universidad, no estaba tan extendido todo esto. Sí, sí, sí. Ni muchísimo menos. Y luego, con respecto a los talleres para adultos, es porque, claro, tú me has dicho ahora que has hecho talleres o que estáis haciendo talleres de familias, pero también hacéis talleres para adultos directamente, ¿no? O los habéis hecho, no sé si ahora... No, sí, sí. O sea, a ver, hacemos como dos cosas distintas. Por un lado, hacemos talleres para docentes, ¿no? Que, bueno, montamos un curso que se llama El aula como espacio de aprendizaje, en el que... Y lo hemos hecho ya en bastantes colegios, ¿no? Esto surgió porque un colegio quería hacer obra y nos llamó porque la gente estaba... O sea, quería hacer esto de aulas sin muros, ¿no? El típico programa de aulas sin muros de transformar el espacio educativo y notaban mucha reticencia entre todo el grupo profesorado. Entonces, nos llamaron a nosotras para un poco que les contáramos realmente las ventajas que tiene, ¿no? Un espacio en la... O sea, de cómo el espacio influye en la educación, ¿no? Que ya hablaba de yo, Loris Malaguchi, con el tercer profesor, ¿no? O el tercer docente, ¿no? Que el espacio es el tercer profesor. Entonces, a partir de ahí empezamos a hacer estos talleres. Y la realidad es que utilizamos las mismas metodologías que los infantiles, porque... Claro, claro. Y entonces, luego, a raíz de ahí, también nos dimos cuenta, porque nos empezaron a llamar de algunas empresas, de típicas actividades como un poco de coaching, o de liderazgo, gestión de grupos y tal, y nos pedían actividades. Y realmente lo que hicimos fue trasladarnos los talleres infantiles a adultos, ¿no? Y, jolín, triunfan, ¿no? O sea, al final la gente está encantada, está encantada de jugar. De hecho, muchísimas veces dicen, oye, ¿por qué no hacéis esto para mayores? No sé qué y tal. Sobre todo cuando teníamos solo talleres infantiles, ¿no? Entonces, es verdad que, al final, mira, yo creo que no debemos perder nunca la capacidad de jugar, ¿no? Y sobre todo esa capacidad infantil del extrañamiento, ¿no? Y de preguntarse por qué son las cosas, ¿no? Claro. Es interesante que al final acabas por apelar al niño que todo el mundo llevamos dentro. Bueno, niño, ¿no? Claro. Totalmente. Y ya para acabar, pues me gustaría un poco, a lo mejor, hacer alguna reflexión con respecto a futuro, pues, claro, tú que has estado tan en contacto con niños y niñas, ¿qué es lo que crees que podemos aprender de ellos, ¿no? En estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir, porque a veces ellos nos hacen reflexionar o nos hacen aprender mucho más de lo que nosotros les hacemos aprender a ellos. Bueno, totalmente de acuerdo. O sea, yo, una de las cosas que más me gusta de la docencia, ¿no? Tanto universitaria como la de chiquitectos, ¿no? Con los talleres, es la cantidad de cosas que aprendo, ¿no? O sea, no solamente enseñas tú, sino que casi es más lo que te dan ellos, ¿no? Y lo que te nutre ese taller o esa clase, ¿no? Yo creo que lo que más tenemos que aprender es lo que decía ahora, ¿no? Esa capacidad de extrañamiento y de cuestionamiento de absolutamente todo, ¿no? Y por qué, y por qué, y por qué, ¿no? Esa capacidad de preguntarse por qué las cosas son así, que muchas veces ya estás metido en la rueda y no te preguntas por qué esto es así y nadie se ha planteado cambiarlo, ¿no? Entonces me parece que eso es una cosa muy significativa, ¿no? Y muy a tener en cuenta. O sea, esa capacidad de sorpresa, de vivir cada cosa como algo nuevo, ¿no? De ser siempre optimista, ¿no? De ver siempre un lado, proponer soluciones como muy locas, ¿no? En estos talleres de participativos hemos tenido soluciones súper locas de cosas, de un carril bici aéreo, o sea, unas cosas que decías, bueno, me encanta, ¿no? Entonces creo que esa capacidad de sorprenderse con las cosas y de cuestionar todo, ¿no? Que es un poco también el espíritu crítico, que es lo que un poco proponemos en Chiquitextos, ¿no? Cambiar el estado de las cosas me parece que es con lo que yo me quedaría, ¿no? De la infancia. Muy bien, Almudena, pues ha sido un placer la conversación. Es un placer. El café que hemos tomado juntas. ¿Sorbito? Vamos a tomar un sorbito final. Y nada, que tengas mucha suerte y nos vemos a la próxima. Muchas gracias, Lola. Un placer y nada, me ha encantado compartir este café contigo. Muy bien. Un abrazo. Bueno, un saludo. Chao. Gracias por ver el video.